Todo lo que dije Todo lo que dije No me importa cuándo Me mira con esa maldad No ves que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me sometí a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química Tensión sexual En la disco Quiero tu mordisco Cartando la disco Dame la disco Dame la disco To the floor Tienes tí que eres fanático Bajando en la pista Suena record Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos nos podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la cucha perfecta A esta vida de crimen Yo me someto Es un tatuaje En mí te lo prometo Si esto condena Hagámoslo en secreto Raspemos la rodilla En el cemento En la disco Quiero tu mordisco En la disco Cartando la disco Yes En la disco En la disco Déjame la disco Yes To the floor Tienes tí que eres fanático Bajando en la pista Suena record Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos nos podríamos condenar Cometemos